Muy buenas a todos gente, soy Máquina y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch. Puedo afirmaros que vuelve Overwatch al canal y es que Blizzard, por fin, ha sacado nuevo contenido para el juego. Ya sabéis, la mayoría que ha salido la beta PvP de Overwatch 2, tengo acceso y voy a estar trayendoos vídeos de todas las novedades que salgan en esta beta y en futuras betas con nuevos héroes, nuevos mapas, nuevos modos y todo lo nuevo que quieran sacar en cuanto al PvP para Overwatch 2. El PvE está aparcado, como muchos sabéis, y ya vendrá más adelante. Por lo tanto, si eres alguien que le interesa un montón el desarrollo de Overwatch 2 y todas sus novedades, te invito a suscribirte porque por aquí vas a poder encontrar absolutamente todo. Como por ejemplo los rewards de los personajes de Overwatch 1 que Blizzard va a hacer para Overwatch 2, como es el caso de nuestra querida Sombra. De manera general, lo que podemos decir de Sombra es que ha pasado de ser un DPS Support a ser un DPS puro rollo asesino. ¿Por qué digo esto? Porque ahora hackear un enemigo lo que hace es que lo hace visible a través de paredes para ti, para todos tus aliados. Además también recibe un 40% más de daño, lo cual es muy importante, y también le cortas alguna habilidad si la estaba utilizando en ese momento. Lo que ya no hace es silenciar, con lo cual el enemigo, el héroe, puede seguir utilizando sus habilidades de manera completamente normal. Simplemente está marcado y recibe un 40% más de daño, ¿vale? Por eso ahora es como una asesina, porque tú marcas un objetivo o incluso puedes marcar a dos, te da tiempo, porque el hackeo dura más que el CD de hackear. Así que puedes hackear a dos enemigos fácilmente, incluso quizá a tres, ahora lo voy a probar. Y de esa manera tus aliados deben saber que esos objetivos están marcados, y por lo tanto van a recibir ese 40% más de daño, que es súper importante. Además ahora puedes hackear desde invisible, aunque cuando le des a hackear, como veis ahí arriba me pone detectada, porque durante 0,75 segundos aparece como una instantánea de sombra, con lo cual si lo haces de cara a un enemigo, el enemigo te va a ver. Si lo haces por la espalda no le va a dar tiempo. Pero bueno, desde invisible puedo hackearle y me quedo en invisible todo el tiempo que yo quiera. Me da tiempo a dos, como os he dicho antes, y puedo decidir hacer engage y salir y reventarles, o quizá no es el momento y me quedo en invisible y ya está. Algo importante chicos, ahora hackear este dispositivo de Baptiste, la Immortality, lo rompe instantáneo. La E no ha cambiado para nada, por lo tanto el gameplay de sombra es un poco igual, tiras tu E, te haces invisible, te vas por ahí a hackear a gente, hackeas a uno, intentas matarlo junto con tus aliados si puedes, y en el momento que tienes un problema le vuelves a dar a la E y te vuelves. Eso no ha cambiado. Y por otro lado, la ulti, que ahora en vez de romper barreras, escudos y todo ese tipo de cosas, hace mucho daño a barreras por lo que he leído, pero lo más importante es que hackea a todos los enemigos, de manera que esos enemigos van a recibir un 40% más de daño, como con esto. Pero además, les haces un 40% de su vida actual. Es decir, si este señor que está full vida, al yo utilizar mi ulti, le voy a quitar un 40% de esa full vida. Y este que tiene solamente ese trocito de vida, le voy a hacer un 40% de ese trocito. Es decir, cuanto más vida tenga el enemigo, pues mejor, porque así voy a hacer más daño. Mira, si le lanzo aquí, a este le he quitado prácticamente 3 cuadrados, y a este le he quitado, pues nada, ridículo, porque como ya tenía muy poquita vida, evidentemente, cuanta más vida le queda al objetivo, más útil es tu ulti. Pues este es el cambio de sombra. Voy a traeros ahora una partidita, y la vais a ver en acción. Vamos allá. Bueno, sombra, en Overwatch 2, le han hecho un rework. En teoría, van a haber más reworks para más personajes. Tenemos a Doomfist, Orisa, Bastion y Sombra de momento, ¿vale? Yo espero que reworken más personajes, porque, por cierto, mapa nuevo, porque eso también le da mucho más sentido al Overwatch 2. Que cojas tu personaje que jugabas en el 1 y digas, mira, es un poco igual, pero ha cambiado esta habilidad, ahora puedo hacer estas cosas, no sé qué, eso mola. Con Sombra lo que tenemos básicamente es que ahora se ha reworkado sobre todo, digamos, lo que es el hack. El hack era como un silencio antes, hackeabas a 1 y ese chaval no podía usar habilidades. Ahora no, ahora le cortas si está haciendo alguna habilidad, pero después de eso él puede seguir haciendo habilidades. Lo que haces es que le pones un debuff, me conozco el mapa y estoy flipando. Le pones un debuff por el cual el chaval recibe más daño, ¿vale? Y tu ulti, un poco de lo mismo. Luego lo leemos bien, si queréis. Se puede hackear desde invisible, lo cual es mandanga, fletcher, completamente, y te permite hacer, pues, eso. Lo cual me parece Jesucristo, teniendo en cuenta que es muy fuerte el hack. Con lo cual yo le vengo a Ana por aquí y si consigo esquivarle el slip, que espero que sí... Joder, me he puesto delante como un pargel, tío. Anda, yo también. Ay, cuidado. Ay, cuidado. A ver. Voy a intentar slipear. La mato antes, me la aspiro, vampiro. También se puede hackear esto, evidentemente. Y en resumen, mete unas hostias. Y lo de hackear, el invisible está rotísimo. No tiene sentido. No sense. No sense at all. Porque estamos perdiendo, estoy reventando los supports. Supongo que no es suficiente, cacho de mazombia. ¿Tienes mandanga? Me he calentado, 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 me he calentado. Ok Tiro esto por ahí, no sé Voy, aquí vamos a hacerle daño Ahí está Se están dando cuenta y ahora se están Se están girando por mí, se están girando por mí La muy Perry, se están girando por mí todos Bueno, todos no, pero un DPS me tiene Enfilado, hay un DPS que me tiene Enfilado, el Magdito viene y lo he visto Pero la Soldier, madre mía La Soldier, la Soldier Me tiene Buena, enfilado, me voy Tengo ulti, eh, si viene Nah, me la reservo, estamos ganando, estamos ganando Le voy a reventar a esta Pum Reventadísima Soy John creo que me la puedo hacer Con curas quizá no, la verdad Pero es difícil que me pueda ella reventar Porque es que requiere mucho aim Si no lo tiene no va a poder Saqueada Le podéis reventar creo, eh, se puede matar, no lo sé Igual me hago invisible y tiro ulti aquí Están mis DPS Se viene ulti, eh Vale, me he dicho a la Ana Me sirve Ella aquí Y me vuelvo Reventamos a... Me ha visto, me está disparando porque me ha visto Reventamos a esta Let's go Voy a quitar esto y lo pongo aquí Y ahora esta Hostia, que viene Le va a hacer res, en serio Increíble Ay, se fue Uy, uy, me ha visto El otro Mi hackeo no es... No me hago... No estoy invisible del todo, del todo Estoy un poco invisible pero no del todo Se me ve un poco Entonces me ha visto ahí Se van a apoyar los supports, se van a apoyar Se van a apoyar, me la aspiro Vampiro, me la aspiro Vampiro Igual debería cambiar mi personaje Pero estoy siendo útil o no ¿Qué creéis? Más o menos, ¿no? Me estoy soliendo cargar a un support Pero claro Si no me cargo el support cuando... Cuando es útil, digamos, cargártelo Pues no No se puede salir por otro lado Vale Pues hackeada esta, va Vas a intentar matar al tanque entonces Ahí, ¿la bajes o no? Hostia, pero ¿quién me ha lanzado una mierda? Que también te digo que salir de aquí Es complicado porque me van a dar Hostia Hostia, sí que se puede Sí que se puede Sí que se podía Por aquí hay un caminito Y decía yo, digo Mmm, qué raro Que no haya ningún caminito Nah, me matan aquí yo creo No tengo vida Nos están masacrando, cabrón Vale, último punto ¿Podemos defenderlo o qué? No sé, lo veo complicado Estoy viendo carencias Hostia, que viene Ay, me han visto Me piro ¿Se viene mi ulti? Vale, no lanzo ulti No lanzo ulti No lanzo ulti No lanzo ulti Matamos, matamos sin más Matamos sin más Matamos sin más Buena, 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 buena No me sé el mapa Voy tú perdido Por aquí hay un camino, ¿no? ¿Y por aquí arriba dónde llega? No hay ni una salida por aquí, ¿verdad? Hacia el otro lado Oh, esto No Tampoco O sea, solo es esta entrada y este, ¿no? Vale, vale, vale ¿No sirve? ¿Tengo ulti ahora? 3, 2, 1 Pollas Te meto de hostias Me voy Incoming, guys ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Madre mía, chicos Estoy pegándome en viaje ¿Pero dónde estoy? Vale, por aquí Joder Vale, por lo menos no han venido Mierda, no quería hacer eso Quería lanzar otra vez la E No volverme Hostias Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tiene la jabalina Reventadla, que tiene la E Ay, que ahora lo he hecho mal Ay, que ahora lo he liado Ahora sí que lo he hecho mal Porque ahora no he puesto la E, ¿no? Nada, nada Le he hecho focus cuando tenía el fortificar O sea, no Cuando hackeo a uno Ellos ven Le ven todo el rato Es como si Como llevar un wallhack contra ese, ¿entendéis? Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada Voy a intentar sacarme la manga con algo ¿Qué puedo jugar aquí que destroce? No lo sé Voy a probar Surgeon No creo, ¿eh? Que me vaya a hacer nada con Surgeon Voy a probar Genji No voy a hacer nada ¿Dónde está el Reaper? Voy a probar el Reaper Voy para allá Reaper de ensueño Hay que matar a esta primero Me revientan, me revientan ¿No disparéis ahora? ¿Matamos? Mato a esta Vale Easy peasy ¿Cómo suena? Cada disparo parece que esté ladrando un lobo Un, 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 un león Pero ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Pero qué es esa posición? Me muero, me muero Mala, ¿eh? Era Sif, no, ¿eh? Pero bueno, me ha servido ¿Dónde mierdas están? Ahí arriba Marbaridad, tío Mira, mira, mira Esto, mira, esto Tú solo miras Mierda, me han dado uno ¿Qué te pares, niña? Vino de aquí Sí No, no estoy ahí Tú crees que estoy ahí Pero no estoy ahí realmente La cargo No, policía ahí, Spotify Me cargo a esta Vale, pulseo contigo Es un pulseo de locos Fallaste De locos Ya de esa orisa también Desapaso Toma Vale, vuelvo con mis kills Ah, están con Tracer Están con Tracer Os ayudo, os ayudo Ir a ayudar al tanque Ir a ayudar al tanque Yo, yo Cubro al Tracer La Tracer está intentando hacer El backdoor No sé dónde está Porque no conozco este mapa Estoy completamente metido En un culo Ah, vale Ahí no se puede jugar Pues de putz y madrid Atrás del todo Fue contra ti Sí, correcto Aceptaste Como lo supiste Me vuelvo Porque me acaban de inflar No te voy a engañar No Os ayudo con Tracer Joder Eso Ah, es ulti Me mete una hostia Que me pone a escurrir No, Bob no Bob no Hostia, que nos ganan 30 segundos Llega alguno Vale He ahí Llega Andin Reventamos Tengo mi ulti Voy a ser nollas Overwatch 1 Como siempre Cui hui Let's fucking go Hay cosas que no cambian En la vida, chicos Como si sacan el Overwatch 4 Si quieren Hay cosas que jamás cambiarán Como ser un pro player de Reaper Spin to win, motherfucker Bueno gente, pues este es el rework para Sombra Se viene un vídeo como este Para los otros rewards de Doomfist, de Bastion y de Oriza Y de próximos que vengan en próximas betas, obviamente Además ayer subí un vídeo Que supongo que lo tendréis a este lado de la pantalla Donde podéis ver el nuevo personaje en acción Que Sourjon, una nueva DPS Que espero que también metan más nuevos personajes en próximas betas Y poco más Que os animo a suscribiros Y activar la campanita Para que os avise de los próximos vídeos Nos vemos en los siguientes ¡Hasta luego!